...ataques contra opositores políticos y activistas de derechos humanos que van desde amenazas y campañas difamatorias hasta detenciones arbitrarias, torturas y conductas lesivas, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzosas. Se ha abusado de la fuerza de manera repetitiva contra manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en operativos de seguridad por parte de las fuerzas especiales que han desembocado en múltiples muertes, sobre todo de hombres jóvenes. Muchas de estas muertes podrían suponer asesinatos extrajudiciales. Estos delitos deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades de sus autores y garantizando la no repetición.